Mi abuelo siempre decía que el mejor regalo del mundo es el tiempo que tenemos y que nos pertenece en nacimiento Yo digo que no, que el mejor regalo del mundo son las personas que forman parte inherente de nuestra vida Esas que te aman incondicionalmente desde que naces Y es que para mi, el mejor regalo del mundo eres tu Abuelo Abuelo recuerdo enseñanzas, anécdotas y cuentos Caminando de tu mano cuando era un niño Me has enseñado lo bueno y lo malo Que hay heridas que la sana el tiempo Ahora de grande comprendo tus consejos a la perfección Por eso antes de salir siempre dame tu bendición Para regresar a casa siempre sano y salvo y podernos abrazar Ahora lágrimas recorren mis mejillas al darme cuenta que un día partirás Al saber que en mi vida ya no estarás Pero tengo el alivio porque sé que desde el cielo me cuidarás Mi viejo me cuidarás Es hora de volver a pasar tiempo contigo Volver a escuchar tus historias de tu mano Caminar y conocer nuevos paisajes Quiero volver a casa, recibir tu bendición Y ese abrazo caluroso que siempre me brindas al verme llegar Al verme llegar, al verme llegar mi viejo Que viejo Que viejo Gracias por ver el video.